Si te parece al analista político Luis Tonelli, que ya lo tenemos en línea, Luis, José Calero, Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos interesaba conocer tu lectura, tu análisis sobre este acto que se está preparando para mañana con gran expectativa en la Plaza de Mayo. Desde tu punto de vista, ¿va a quedar en una reivindicación de los 20 años del kirchnerismo y nada más? ¿O Cristina Kirchner puede empezar a utilizar su dedo para señalar a quienes deben ser candidatos? No me digas que se cortó, qué pena. Bueno, ahora intentamos de nuevo, Iván, aprovechemos que te interrumpí. No, 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 pero digamos, estamos, me parece que frente a un momento histórico, o pretendidamente histórico, que en realidad, bueno, no es que hay una sociedad movilizada detrás de alguna figura que, bueno, nucleo, que aglutine el pensamiento o el sentir popular. Hay un grupo, ¿no?, de personas que acompañan, hay un grupo de militantes, que esto está por momentos de facciones, porque si vos analizás... No, no, y como yo comentaba al principio, también de algunos gremios, pocos, pero los ultra kirchneristas, como los bancarios, van a estar. Pero cerramos la consulta, ahí volvió Luis, cerramos la consulta que estábamos haciéndole a Luis, si te parece, Luis, que va a hacer una reivindicación de los 20 años de Néstor Kirchner y nada más, o puede haber alguna señal de Cristina Kirchner sobre su gusto de candidatos para las elecciones que vienen. Bueno, en primer lugar, el encuentro parece esas reuniones vistas de egresados de 50 años del colegio de bachilleros, ¿no? Las glorias se pertenecen un poco al posado, la situación es muy complicada. Obviamente la oposición siempre le da algo de optimismo, ¿no?, al oficialismo, porque hace de la suya, pero realmente es alto, digamos, onda operativo clamor. Dice, lo dijo Hegel, lo repitió Marx y ahora lo decimos nosotros muy teniente. Las primeras veces suenan a tragedia y las segundas a farsas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Va a ser una especie de peña para los tifosi. Después no cree que tenga ningún impacto político. No creo que a Cristina Fernández, si va a ser candidato, no le conviene decirlo ahora. Me parece que lo va a decir a último minuto. Si lo va a hacer, sería un acto de desesperación, ¿no? O sea, sería el acto de decir, bueno, solamente yo puedo hacer que salvemos los trajos, ¿no? Iván Damiánovich, te habla, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Ahora, cuando uno ve este escenario, ¿no?, de una dirigente que se autoexcluye en algún sentido, bueno, excusándose en una pretendida proscripción política, y no aparece detrás de ella ninguna figura que por más que sea eventualmente señalada por ella como sucesor, sucesora del delegado kirchnerista, vos advertís dentro de lo que estamos observando, dentro de la dirigencia del Frente de Todos, dentro del justicialismo, alguien que pueda, eventualmente, bueno, ser receptor de estos 20 años del kirchnerismo para continuar, o estamos ante un fin de un ciclo de una de las tantas variantes del peronismo que hemos conocido? Sí, claro. Mirá, Iván, cuando se da un liderazgo tan excluyente, tan fuerte, tan poderoso, tan verticalista, y por el otro lado, digamos, típicamente, un liderazgo que corta el pasito como un cochito para que no se usara a alguien también, ¿no?, hay que decirlo, que no le, eso no es una historia del peronismo, ¿no?, es una historia de las fuerzas políticas en el mundo, ¿no? Digo, el verdadero enemigo de alguien no es el que se coloca al frente, ese es tu amigo, ese no te saca un voto, ¿no? Digo, Cristina no le saca un voto a Macri, Macri no le saca un voto a Cristina. Entonces, en política, el tipo o la tipa que realmente te come el tobillo es tu segundo o tu tercero, ¿no es cierto? La lucha primera es de ahí. Ahora, si vos ya te querés jubilar, bueno, perfecto, ¿no? El problema es que en la Argentina no se jubila nadie, y menos Cristina Fernández, ¿no? Digo, así que pasó con Scioli, ¿no es cierto? Pasó con Scioli. Scioli creció como pudo ahí, ¿viste? Hasta el estilo, ¿no? Digo, es muy difícil, es controversar políticamente a alguien que lo hacía política, que lo hacía con inesperanza, con optimismo, con deporte, con cariño. Bueno, llega hasta ahí, bueno, se le tiene que poner a alguien al lado, ¿no? Luis, coincidí con el canini. Esa no era una fórmula de Cristina, ¿no? Lo de Alberto Fernández, bueno, obviamente, caballo de todos ya transparentes, tenía que poner a alguien, ¿no? Y alguien que no tuviera peso ni si fuera un armador, ni si fuera un carismático, sino que fuera el proctólogo del Estado, ¿no? Alguien que desconocía los intestinos del Estado como nadie. Se disfrazó de con el señor Chapatín, con el centro del electorado, le ganó, o más que que siguió corriendo hacia la derecha, ¿no? Y no paró de correr hacia la derecha. Luis, coincidís con el escenario que describió la vicepresidenta en su última entrevista, de que vamos a una elección con tres tercios. Mirá, en la Argentina siempre hubo dos modos, ¿no? El peronismo y el no peronismo. Esto de Trastacio también lo decía Marcos Peña, ¿no? No es de la ex-presidenta y vicepresidenta, ¿no? Lo que no nos quieren y lo que nos podrían querer o no nos podrían querer. En la Argentina no son las cosas así hasta ahora. Por si digo hasta ahora. El fenómeno de Milagos es un fenómeno que está dejando de ser ese 20%, por cierto, que siempre tuvo ese residual, que de entrada no se votaba ninguno de los dos modos. Porque acá en la Argentina no hay Corea del Centro. Lo que hay es norte de Corea del Sur y sur de Corea del Norte. Están los moderados peronistas que jamás votarían a un moderado radical, ¿no? Y un radical o no peronista, ¿no? Esa es una división tajante, es una división que se da sociodemográficamente. Después los encuestrados pueden decir cualquier cosa, que se deciden los votos en el último minuto, lo cierto es que se votan candidatos. Vos mirás el jepeciado de los votos, y es siempre el mismo. Los pobres votan el peronismo y los no pobres votan el no peronismo. Esto es una ley física. ¿Qué pasa ahora? Como hace años instaló otra dinámica, que si bien no afectó al electorado en su conjunto, ¿no es cierto? Es una dinámica política que licúa tu identidad, porque vos lo que querés, en realidad, es que no ganes el otro. ¿No es cierto? Esa es una grieta. La grieta es de polos, pero vos cuando tenés polos, ahí sí se te arma una tercera fuerza, pequeña. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si vos tenés dos partidos convergiendo, ¿no? Como fue el peronismo y el radicalismo en la democracia de los ochenta, ¿no? Vos fijate que ideológicamente, Alfonsín tenía como contrincante a Capiero. O sea, los dos socialdemócratas. Miren, estuvo como contrincante, como seguidor de la Rúa, ¿no es cierto? Los dos liberales, o Seudo, o Proto, no sé, yo malo. Los partidos convergían siempre. El sugerimiento del kirchnerismo y del pro-macrismo, quizá era otra lógica, ¿no es cierto? Porque es una lógica polar de artítesis. Y entonces aquí, sí, el problema es que cuando tenés polarización ideológica, no tenés polarización electoral. ¿Por qué? Y porque al no estar ocupado el centro, el centro le ocupa algo. Ese algo se llamó Maza, ¿no? En el 2015. Sacó veintiún puntos. Cuando llegó el momento de votar, se dividió exactamente el machismo en dos. Los pobres votaron en la ciudad y los pobres votaron en los peronistas. Es un poco... Ahora, ese fenómeno de Mireia es otra cosa. ¿Por qué? Porque construida la tensión en contra, ese señor, que no tendría que ser tomado en serio de entrada, pero se lo tomó en serio, ¿viste? Como amenaza de Junto por el Cambio. Cuando no, le sacó un voto a Junto por el Cambio de la ciudad. Un voto. Junto por el Cambio, sacó más votos, o sea, más porcentaje de votos que en las dos elecciones anteriores donde estuvo Mireia. Sí, solo es un... Entonces, digo, este tipo ahora se coloca en contra, y el comodín te lo conta, ponerte en contra de los dos. Así que si pasa en segunda vuelta, se puede acumular los votos de los que se quedaron afuera. Acá en la ciudad lo votó el peronismo. Claro. ¿No es cierto? Ganó el Lugano. No ganó el Lugano, sacó más votos del Lugano, se cumple este por cierto. Sacó en la zona sur de la ciudad, donde también habían sacado más. Sé que los punteros hoy son baratos. Sacó en toda la zona sur de la ciudad más votos, ¿no es cierto? Cerca del 20%. En Palermo sacó 13. O sea, es un voto chicholina, es un voto contra, es un voto anti. No creo que las escuelas de Lugano estén estudiando Fonsaya y Fondices. Bien, Luis, gracias por tu análisis como siempre, por supuesto, más cerca de la elección, recurriremos de nuevo. Sí, sí, llegamos. Mirá, el punto aquí es que si Llein, por primera vez en su tercer partido, puede entrar en segunda vuelta, y como es un tipo que está en el centro, no está en la extrema derecha, está en el extremo centro, está contra los dos, tiene posibilidades. Y después, punto, después, bueno, quién es el pueblo votando, ¿cierto? Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Luis. Ahí estaba el analista político Luis Tonelli.